Muy buenas a todos gente, bienvenidos a Dunwall, bienvenidos a Dishonored, bienvenidos a El Puñal de Dunwall, el segundo DLC de este magnífico juego que fue Dishonored, juego al que le dediqué muchísimas muchísimas horas cuando salió, lo estuve jugando, recuerdo cuando salió, creo que salió en octubre, y subí el xplay completo, que por cierto voy a dejar un enlace en la descripción, recuerdo que pasé 15 días jugando exclusivamente a este Dishonored, me lo pasé 3 veces para terminar y subir los finales alternativos al canal, lo recuerdo como si fuera ahora mismo, y le metí muchas horas y me gustó muchísimo, para mi personalmente, con permiso de Far Cry 3 fue el juego del año, y bueno, segundo DLC que sale para el Dishonored, el primero ya fue aquella especie de City Trials que eran como esa especie de pruebas, un DLC un poco soso, pero este es el primero que tiene un poco de chicha, de historia, centrado en el personaje de Daud, el asesino, la mano ejecutora de la Emperatriz, y después secuestró a Emily, y le dejó todo el marrón al amigo Corvo. Bueno, hace mucho que no juego, ya os lo digo, o sea que estaré bastante oxidado, ahí sabéis que hay que ir, se puede jugar de varias maneras, pero bueno, vamos a intentar hacerlo tranquilamente, pero bueno, tened un poco de paciencia, que este juego es un poco, no durillo, pero hay que jugar tranquilamente y seguramente saltar alguna alarma y tendremos que matar a alguien que normalmente no mataríamos, pero bueno, un poco de paciencia conmigo, por favor, y comentaros que, un placer traerlo, de verdad, un placer traer este DLC, pero también quiero comentaros que últimamente cada vez me cuesta traer más series nuevas, materiales, no series nuevas, tengo muchas series y cosas que estoy grabando cuando puedo, que son geniales, de verdad, que creo que son de lo mejor que he grabado nunca, tengo muchísimas ganas de enseñarosla, enseñaros, bueno, enseñaros en general todo el material que tengo, todos los vídeos que tengo, todas las series que tengo, creo que hay algunas muy, muy, muy buenas, que lo vamos a pasar muy bien, pero la verdad es que los juegos nuevos, los DLC nuevos, me cuesta muchísimo, muchísimo grabarlos como novedad, porque no tengo el tiempo que desearía para el canal, me gustaría dedicarme en cuerpo y alma a esto, pero no puedo, no, por desgracia, bueno, por desgracia, tampoco eso, pero tengo trabajo, tengo otras aficiones, tengo, no puedo dedicar al canal el tiempo que, por ejemplo, le puede dedicar a otra gente, cosa que, bueno, es lo que hay, hay más cosas aparte de YouTube, por supuesto, pero bueno, de momento voy a ir haciéndolo como puedo, o sea que, bueno, paso de daros más la chapa, vamos a comenzar el let's play del puñal de Dunwall, bueno, novato, veterano y élite, vamos a jugar como veterano, que es normal, perfecto, muy bien, vamos allá, Dunwall Tower, mirad la escena, eh, la torre de Dunwall, la emperatriz, Emily, y nuestro quebrigo amigo, Daud, ah, 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 pedazo de Senaka, eh, ¿Por qué sería distinta la emperatriz? Pero así fue. Qué bueno, tío. Mirad, mirad, ahí abajo, mirad, 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 mirad. Se acabó. Se acabó. Reconozco este lugar. Querido forastero. Querido forastero. Nuevo objetivo, buena visita del forastero. Usa guiño para llegar a la zona del cuadro. Bueno, con esto abríamos el menú guiño. Y esto era visión del vacío. Ver reuniones y tarismanes a través de las paredes. Vale. Pestilencia, peligro. Aquí vemos a... Jasmine, la emperatriz. Carta del suelo. La has matado, la has matado, la has matado, la has matado. En memoria de su majestad, Jasmine Caldwin. Madre de Emily. Bueno. Los que hayan jugado al juego ya saben dónde estamos. Muévete. Enseñamos la... Vale, poder guiñar. Perfecto. Una visita del forastero. Cuando llega a la zona del cuadro. 29 metros. Tenemos que llegar... Bueno, un momento aquí. Carruaje. Para llegar a la carroza. Y estamos a 45 metros. Una ballena, tío. Qué bueno, tío. Vale, allí. Venga, arriba. ¿El poder es vacío o vacío? Bueno, aquí no va a haber... No hay nada. No hay nada. Es simplemente llegar al punto donde tenemos que... Un placer, de verdad. Volver a traer a jugar a Dishonored, de verdad. Claro que sí, tío. Claro que sí. Me encanta el doblador. Hacía mucho tiempo, pero has vuelto a captar mi interés. ¿Cómo pasan los años y caen los cuerpos? Sabías que no hay más que ocho como tú en el mundo que llevan mi marca. La marca en la mano que llevaba... Estoy aquí porque tienes razón. La emperatriz era diferente. Esta vez no podrás desvanecerte sin más en las sombras. Ahora habrá consecuencias. Tu historia se acerca a su fin. Y ni siquiera tú podrás evitarlo. Pero ¿qué fin te acabarás buscando? Vengo a hacerte un último regalo, Daud. Es un misterio. Y empieza con un nombre. Delilah. 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 Matadero Rothwill. Bueno, por lo que entendemos, para el parecer, tenemos la opción también de... No sé. ¿Diferentes finales? El final la marca al juego original. Ah, y mira. Uno de los nuevos escenarios es este matadero de ballenas. Que al parecer hubo cierta polémica porque asociaciones de animales y tal pidieron que no saliera este nuevo juego. Rey de los negocios. Brandy Rothwill es un empresario despiadado dueño de un matadero y de una flota de balleneros. Entre ellos el Delilah. Inflítrate en el matadero Rothwill y averigua qué hay detrás del nombre. Ya sabemos lo que es Delilah. Durante seis meses la ciudad se retorció y cambió. Durante seis meses intenté olvidar lo que hice al emperatriz y a su pequeña. Pero no lo podía olvidar. Debía plantearme qué hacer. Delilah. Yo no tenía más que ese nombre. Delilah. ¿Quién era? ¿Enemiga? ¿O aliada? Barco, ¿no? Tuve noticias de mi segunda al mando, Billy Lark. Billy Lark. En una casa hecha de secretos se le daba especialmente bien descubrirlos. Billy Lark, la primera. Había un barco llamado Delilah. Que cazaba ballenas para Pandry Rothwill. Un antiguo marinero que había prosperado. Ahora tenía un matadero y trataba a sus obreros como presos. Nunca sirvas a quien sirvió. Un barco llamado Delilah. Podía ser coincidencia. Podía ser coincidencia. Pero no lo es. En Dunwall, todo está siempre tan enredado como un nido de epíboras. Un sitio un poco complicado, Dunwall. Favores. En la piel de Daud puedes usar tus redes de espías y marcaderos corruptos para adquirir equipo y mejoras antes de cada misión. También puedes comprar favores especiales. Favores afectarán distintas maneras a las misiones. Por ejemplo, te permitirán hacer alijos de equipo, desviar información secreta. Ah, mola. Ah, bueno. Ahora no te lo venden. Vale, te lo venden al principio de la misión. Bueno, remedio esto de momento no vamos a comprarlo. Vamos a comprar dardos. Que sí, vamos. Herramientas para circuitos. Vamos a comprar un par. Mejoras. Vamos a comprar los dardos anestésicos de combate. Y favores. A ver. Código de la caja fuerte. Un guardia escuchó el código de la caja fuerte en la oficina de carga y lo escribió en la pared. La runa robada. Perderá una runa que encontró una caja llena de toallas de marfil. Y sabotaje. Un trabajador se desconectará el sistema de seguridad de las válvulas de la refinería. Al se usar las válvulas, soltará la alarma. Vamos a coger el código. La runa. ¿Qué cojones? Lo cogemos todos. Venga. Ya está. Sí. Pistas de la misión. Gracias a tu soborro la alarma sigue desactivada. Brown es una empresa de desviado de un bañineros de un bañineros de Laila. ¿Esta qué es? Billy. ¿Qué? ¿Qué? ¿Estás aquí? Han dado carta blanca a la guardia para usar la fuerza. Si te preguntas por qué quería huir de los barrios bajos, ya lo sabes. Habrá otras formas de entrar, seguro. No te importa que te acompañe, ¿no? Solo es por cuidar de un pobre viejo. Y una cosa más. Te he conseguido algo. Seguirás colección. Bien, bien, bien. Runa. Estaré en los tejados si me necesitas. Vale. Runa. Poderes. Tengo este... Voy a mejorar... Voy a mejorar misión de vacío, pero necesito otro. O sea, que de momento... Vale. Largo. Fuera de aquí o te encerraremos. Devolvédme mi ficha. No puedo volver a entrar. Danela ya. Intento pasar de aquí y acabarás colgado de un gancho de carne. Vete a casa. Tenemos orden de confiscar las fichas, sin excepción. Espero que muráis llorando. Todos, a causa de la bestia. Hijos de... Perra, chava. Bueno. Vale. Aquí el amigo parece que se va ya. Hay una torre eléctrica. Bueno, gente. Lo siento. Me acaba de saltar la capturadora y me da bastante la chapa volver a empezar. Desde el principio. O sea que continuamos justo donde saltó. De acuerdo. Estábamos aquí detrás del amigo. Vamos a coger. Vale. Mantenemos y lo llevamos. Muy bien. No sé exactamente dónde lo podré dejar. Voy a dejarlo aquí porque aquí creo que no lo vea. Saqueamos. Bala normal. No, no, no. Esto. Joder, se oye aquí, tío. Pasaje uniforme según tratado previo del consejo mercantil de Ratshore. Esclavitud, disolución, armonía. Esto no parece importante. Ni para... Buena idea, loco. Combinación de la caja fuerte y entrada principal. Esto es una granada. Unos cables que nos dan monedillas. Muy bien. Hola. Hola. Un momento, tío. Esta parte... Es la parte de abajo. Hay algo por aquí, tío. No hay nada. No, no, no. Pues venga, arriba. Uf. Mal rollo me da... Hacer ruido, tío. De verdad. Da un mal rollo impresionante. No encuentro el juego en el que me diera más mal rollo hacer ruido, tío. Botella vacía. Bueno. ¿Y ahora, querido amigo? Aquí hay una ahí arriba. Creo que voy a tener que... Vale, vale. Tranqui, tranqui, tranqui. Muy bien. Voy a dejarte aquí, muchachos. O sea que... Saqueamos. Bala normal. No hay nada más. No hay nada más. ¿Esto? Raticida. Tenemos que eliminar la plaga de ratas de las cloacas. Aparta esta caja de carne y conserva para echarle raticida. Cuando lo hayas hecho, llévalo al muelle para que bajemos a las cloacas. Nueva nota añadida a tu diario. Vale. Bueno. Vale, 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 vale. No te muevas. Exacto. Muy bien, muy bien, loco. ¿Tú te quedas aquí? Ah, vale. Es que no tengo la habilidad, cierto. Es que antes... Suena por ahí. Latte de carne de ballena. Sí, 20 monedas. Vamos a usar la visión de vacío. No hay nada más. Pasaje de carne, muerte, huesos y canciones. Pasaje del diario de un carnicero. Mira, esto puede ser que sea un poco más interesante. Leona parece preocupada cuando llega a casa por las noches. Está buscando la chispa, nuestro amor, la vida que teníamos hace apenas dos años. Todas nuestras ambiciones. Pero cuanto más me presiono, menos la aguanto y más quiero enterrar todo esto. Cuando su padre murió en la estación de carruajes, dejé mis estudios en la Academia de Filosofía Natural. Si no lo hubiese hecho, su madre y sus hermanos pequeños habrían arruinado de vida al precario estado de sus finanzas y a sus deudas. Mi trabajo nos da que comer a todos y paga la alquilera de esa vieja sancuela de Wainwright. Odio este trabajo, pero en tiempos de peste es suficiente hace uno con evitar la desesperación, la sangre y las ratas. Hay que pagar sobornos a la guarda del lo regente y a los censadores de muertos del procurador de Arnold's Teams. Si uno ofende al burócrata que no debe, le embargan la casa y le envían al barrio negado. Así que todo depende de mí. Todos los días atravieso la bestia con mi sierra, mirando sus ojos bien abiertos. Durante años los he estado estudiando en la Academia y en mis viajes de campo. Ahora al trabajar en el matadero, la maldad me taladra la cabeza. Los primeros meses trabajaba sin sentirmeada. Luego era todo ira. Ahora la herida está cicatrizando y algunos días siente una especie de poder. Toda mi existencia es carne. Todo lo que hay en mi mente es carne, muerte, huesos y canciones. Ahora escucho en sueños esas terroríficas canciones. Miro ese gran ojo mientras lentamente voy quitándole la vida. Hay una especie de conexión. La bestia sabe que volveré una y otra vez a arrancar pedazos durante horas, incluso días. Cantan para nosotros un lamento funerario que me hace temblar. Leona y yo todavía compartimos cama, pero cuando más intenta hacerme sentir algo, más me alejo. La persona que llora antes ya ha muerto. Muy bueno, tío, ese escrito, tío. Ascu sangrando en el agua. Bueno, aquí abajo, un talismán. Aquí no podemos... Hay alguien aquí abajo, tío. Sí. Sí, sí, sí. Hay alguien ahí abajo. Hay alguien aquí abajo, tío. Vale, tranquilo. Amigo, tranquilo, carnicero. Lleva un mandil, un mandil. Debe ser el de antes, tío. El que le pegó la patada. Me da pánico, tío. Pánico de verdad, ¿eh? Hierbas. Lata que no necesito. Ahí está la torre eléctrica. Bolsa. Bien, aquí está. Enérgico. Los pócimas tienen todavía más maná. Pues venga. Aquí no... Creo... No, no voy a... No voy a... No voy a piratearlo, tío. Paso. Simplemente... Aquí no hay nadie. Exactamente. Voy a quitarlo por si luego tengo que escapar o algo. Uy, no hagas ruido, tío. Se busca... Slackjab y Corvo Altano. 30.000 monedas y 2.000 monedas. Qué bueno, tío. Hay alguien ahí arriba, tío. ¿Subir ahí? Está guardando. Cables. Esencia. 20 monedas. 25. Hombre, un elixir. De Sokolov. Esto no podemos ir a ningún lado. No, no te lo sube. Tengo que esperar. Sube, maná. Sube. Ahí hay algo. No tengo bien claro qué es. Plumas de Corrión. No presentarse a trabajar en industrias consideradas de interés nacional. Ha sido declarado... Acto de traición por el Lord recente. Ir a trabajar con peste. Vaya tela, tío. Nada. Suerte que estos no me suelen mirar arriba. Uh, qué bueno. Remedio. Aquí hay una monedilla. ¿Dónde? Nada, tío. Está dentro de la entrada y la combinación. ¿Vale? Receta de Doña... Hombre, Doña Andrajos. Página arrancada en un antiguo manuscrito. Escrito a base de gravatos. El ojo a vapor de una ballena recién muerta. Échano a la olla. Horrible y sangrienta. Afligido, afligido. Haces a tu llanto. Descansa en el suelo de sangre en manto. Hace esto por mi querido y te daré un regalo de cumpleaños. Doña Andrajos. Opcional. Receta de Doña Andrajos. Contaba mi historia sobre una mujer de los barrios bajos que hacía cosas así. Billy, vaya asustada. Doña Andrajos. Dicen que tenía dientes. La conozco, la conozco. Oña de cocina. Se necesita... Ah, mira. O sea que tengo que seguir un ojo de ballena y traerlo aquí. Vale. Será lo que se pueda. Uf, 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 uf. Vale, tengo que llegar allí y allí. Ya te has divertido, carnicero. ¿Cuándo crees que volverá a fluir el aceite? Saludado, jefe. Tenemos todas sus fichas de asistencia y también a la bocazas de su cabecilla. Que no sepas, al regente le importa una mierda a quien gane vuestro conflicto laboral. Lo que le importa es que la producción de aceite de ballena continúe. Se recuerda que la negociación colectiva en industrias consideradas de interés nacional es delito capital. Flipadito. Vaya. La alurgia, la obtención y refinado de aceite de ballena, los servicios de seguridad y ciertas especialidades legales... Prácticamente como ahora. Para cualquier aclaración o imposición, consulta al procurador municipal. Prácticamente como ahora. Sí, señor. Como está ahora el tema. Bueno, uf. Malvados. ¿Qué más puede pasar ahora? Mira los depósitos de aceite de ballena, tío. Esta parte parece un poco por culera, eh. Ahí hay una... Buah. Ahí hay una torre... Suena uno aquí debajo. ¿Qué te parece? Vamos, cierra el pico y vuelve al trabajo. ¿Cómo hacemos esto, tío? A ver, aquí al parecer hay este pavo. Pero, a ver, es que si le disparo... ¿A qué le va a ver, tío? Bueno, a ver. ¿Esta torre dónde está? Parece que está aquí. Uf, esto está complicadillo, eh. Cuando pierdes de jugar, tío, este juego es complicadillo, tío. Vale. Aquí el pavo tiene que estar mirando para allá, tío. El pavo viene para acá. Tengo que bajar aquí abajo y hacerle algo a este cuando esté aquí. Y el pavo andando para allá. Uf. Uf, 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 uf. Esta no sé cómo lo voy a hacer, tío. No sé cómo lo voy a hacer, tío. Uf, 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 uf. Lo malo es que no puedo volver a subir, tío. A ver, tú estás aquí, ¿no? Ahí hay otro a la izquierda, tío. Mierda, ya me vieron, tío. Despiértate, levanta. Podría ser un ratazo. Sé que estás... Exacto. A ver, puedo ir hasta allí, tío. A ver, puedo ir hasta allí, tío. Ahí. Muy bien, tío. Y abre la caja de control de postes. Perfecto, tío. Uf. Qué durillos este juego, tío. Vale. No, no, nadie, nadie. Esto es un aviso público. Nadie. Si no hay antiguo protector real. Ha escapado de su cautiverio y anda suelto por la ciudad. Todo el que vea es decriminal. Mirad, mirad qué picadero tengo aquí montado, tío. Madre, chaval. Bueno, pues nada. A ver qué hay por aquí. Nada. Suena aquí debajo. Taquilla. Hostia, 100 monedacas. Vale, perfecto. Canciones de los arpenos. ¿Qué les haremos por borracho? ¿Qué les haremos por borracho? ¿Qué les haremos por la madrugada? Oh, levamos anclas, levamos anclas. Una de esas típicas canciones. ¿Puedo guardar? Esa es otra. Vamos a guardar. Venga, guardando. Exacto. Vamos a guardar. Que eso es bien. Muy bien. Vamos a mirar una cosilla. La visión está aquí abajo. ¿Cómo bajo aquí abajo, tío? Eso es muy importante también. Bueno, ahora parece que está la cosa tranquililla. O sea que... Vale, está aquí. ¿Por dónde entro, tío? Cuidado, cuidado, cuidado. No salta, sal, sal. Hay que haber alguna entrada, tío. No, pero aquí no es, ¿eh? No, no, no. No es por aquí. Pues yo pensaba que estaba aquí debajo. No, 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 no. Por aquí no es. Tiene que haber alguna entrada a... Tiene que haber alguna entrada a... Exacto. Exactamente. Ahora... Ya me gusta más. ¡Eh, eh, eh! Sube, 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 sube. Maldito. Joder, Daud. Pesas como el plomo. Cabronazo. Muy bien. Hasta luego. Hasta luego, Lucas. Hasta luego, Mickey Mouse. Vamos a guardar. Venga. Me gusta esto. ¡Sí, nena! Bueno, pues las cosas de momento van... Las cosas de palacio van despacio. Que es lo importante. Ya tenemos... Guiño, 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 guiño. Gracias. Combinación de la caja fuerte. Sí, soy un vago. Lo sé. ¿Hay otra aquí? Buah, lo que hay ahí abajo, chaval. Vamos a entrar en esta siguiente nave. ¿Qué os parece? Aquí no parece que haya nadie. Está todo cerrado. Pues sí, está todo muy tranquilo. Remedio. Llave de Zelda. No hay nave. Señor Rothwill. Remesa de minas fulminantes. Estoy muy agradecido de poder usar su espacio y sus ballenas para mis estudios. Dungual está en deuda con usted por su contribución a mi investigación. En vista de sus recientes dificultades, que os regalaron dos mis últimos dispositivos de tecnología defensiva. La mina fulminante. Está basada en el poste fulminante y ofrece gran protección frente a los intrusos y a aquellos que interfieran en nuestros planes. Estoy seguro de que el dispositivo resultará muy útil. Anton Shokolov. Hombre, querido amigo Anton. Esta mina se puede colocar en cualquier sitio y del general produce una fuerte descarga eléctrica. Hombre. Qué bueno, tío. Qué bueno, qué bueno. Es genial, tío. Una mina como eléctrica. Sí, señor. Amplificador compacto de arco. Reúne planos para desbloquear unas mejoras y equipo al comenzar. Vale. Carta de 1 sobre los miembros de los guardias destinados en el río Brano. Tu carta lo produjo. Siento mucho ofrecimiento que existe en la organización. Como lo sé que las anguilas muertas. No puedo imaginar los hombres de todas las puestas de control cerca de tu edad están cortas de personal. ¿Puedo creer que alguna persona... No, es como nos cuenta tampoco, no parece muy relevante para la historia. Algo más por aquí. Hombre, una moneda de 10. Que nos viene de coña. Y no parece que haya nada más. ¿Puedo subir, querido...? Vamos. Vamos a poner esto. Aquí. Vale. Es arriba. Aquí vamos a poner esto. Mira, no me acordaba yo, tío, que se podía hacer así. No lo recordaba, no lo recordaba, sinceramente. Sinceramente, no lo recordaba. Bueno. Y vamos a quedarnos... Hola. Aquí. Y bueno, gente. Vamos a grabar yo creo que por hoy. Vamos a dejarlo aquí. Sí, sobreescribimos. Un placer. Un placer enorme. Volver a... Continuar a conocer un poco más de la historia de Dunwall a la historia de Dishonored. No tengo ni idea si un... Cállate, por favor. Tío de la megazonía, qué pesado. No sé si es un DLC largo. Conociendo un poco... Más o menos a veces... Arcane, como querrás llamar. Creo que tendrá unas cuantas orillas. Que contará y destripará un poco más de este nido de víboras, como dijo... Daud, de la historia de Dishonored. Un placer, ya os digo, traer este DLC. Por favor, tened paciente conmigo. Ya sabéis que, como os he dicho al principio, me cuesta mucho grabar estos días. Estoy un poco de adiós y trataré de subirlo cuando pueda. Ya sabéis que para mí, vamos, este... Es muy especial mi canal. Es muy especial compartir este hobby con vosotros, que son los videojuegos. Un placer. Y muchísimas gracias a todos. Comentar, qué os ha parecido. Like y favoritos, si os gustó. Muchísimas gracias a todos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Saludos, paz. Cuidaos. ¡Gracias! ¡Gracias!